Y otra vez, estaba en otra cama, pensaba en usted Me estibulaba y jugaba con otra piel No era el cuerpo de ella el que toqué Siento miedo, no estabas en la cama, era solo un telabús Y todo lo que me hacías tú, 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 tú Y todo lo que me hacías Y mami, solo pa' que te muevas Que toque tu cuerpo y te gustó Porque cada momento y repetíamos Y estoy buscando la solución A ver si no te encuentro en otra habitación Ay, bebé, ay, te gustó si yo sé Ay, para vivir, ¿qué vamos a hacer? No estabas en la cama, era solo un telabús Y todo lo que me hacías tú, 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 tú Y todo lo que me hacías Cuando sientas ese calor Que te pone a sudar el cuerpo Búscame, conmigo es mejor Hagamos que no aquí Cuando sientas ese calor Y otra vez Pisaba en otra cama, mami Pisaba en usted Y me entibulaba y jugaba con otra piel Siento miedo No estabas en la cama, era solo un telabús Y todo lo que me hacías tú, 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 tú Y todo lo que me hacías Y todo lo que me hacías Y todo lo que me hacías Y todo lo que me hacías